Ya que olvidarte resulta imposible y estoy llorando desde que te fuiste Aquí estaré, siempre estaré, como siempre esperando por usted Te molestaba todo lo que hacía, tu maldito rechazo como me dolía Y no entendí, no te detuve, saliste a buscar el amor en las nubes Es que quisiste volar, tan alto arriba hasta tocar el sol Cuidado cuando estés cerca, que el sol te quema, no olvides nena Y mientras ando yo en la tierra, esperando tu caída Pa' atraparte entre mis brazos y curarte las heridas No dejar de amarte Ya que olvidarte resulta imposible y estoy llorando desde que te fuiste Aquí estaré, siempre estaré, como siempre esperando por usted Te molestaba todo lo que hacía, tu maldito rechazo como me dolía Y no entendí, no te detuve, saliste a buscar el amor en las nubes Es que quisiste volar, tan alto arriba hasta tocar el sol Cuidado cuando estés cerca, que el sol te quema, no olvides nena Y mientras ando yo en la tierra, esperando tu caída Pa' atraparte entre mis brazos y curarte las heridas Es que quisiste volar, que el sol te quema, no olvides nena Y mientras ando yo en la tierra, esperando tu caída Pa' atraparte entre mis brazos y curarte las heridas No dejar de amarte Es que todo lo que sube, tiene que caer Si volar, hasta alcanzar el cielo No, 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 abro la ventana y miro hacia el cielo Y allá tan lejos te veo Que volar, hasta alcanzar el cielo A tu lugar, de donde nunca te debiste marchar Sé que vas a regresar Oye, es que tú sabes quién soy De nuevo En la retería, baby Y si te volar, hasta tocar el cielo Quisiste acercarte y arme si vas a tocar el cielo Cuidado no olvides que el sol te quema Aquí sentado te espero Quisiste volar, hasta tocar el cielo Yo te esperaré, yo te esperaré, yo te esperaré Cuidado no olvides que el sol te quema Aún ahora siento que te estoy perdiendo Quisiste volar, hasta tocar el cielo Yeah, 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 yeah Cuidado no olvides que el sol te quema Fue alto Si quieres no vuelvas, ya no tengo miedo Oye Oye